Bueno familia de manos extendidas, que andamos con Ramón, a la orilla del río Aguán. Estamos consiguiendo postes para la galera, para el Cogún. Andamos perdidos acá. Este es el Aguán, mire está seco el Aguán. Estos son los trabajos del campesino, mire. Claro que los traigo en barba aquí. ¿Pero aquí andan barbas aquí? Habían antes, ya no, ya no es culera. Están los sauxes, mire. Una vez nos siguió un barba, mire, a nosotros, ahí en la mosquitia. ¿Vieras qué animal andaba? Bravo, mire. Mire cómo viene la cría de sauxes ahí, mire. Es un satanás aquí, mire. Mire cómo vienen los sauxes ahí, mire. Hay leños. Mire cómo viene el sauxes ahí, mire. Sí, esa salsera, mire, toda esa salsera, mire. Sí. Oh, aquí usted mire el banco de sauxes. Sí. Esta gente es chico. Y es en un año, ya están arriba, ¿o qué es este? Sí, en un año. Es como el plátano. Sí. Mire, usted lleva los palitos, hermano. Ese palo que usted mira, usted lo arranca y lo lleva para allá, donde hay como los dientes, los hilos. Es como agua, pantasmo. Usted lo siembra. Ese palo es agua y se le pega todo. Sí. Porque mire, este usted le mira, tira una semilla. Entonces, esa semilla se riega. Y ahí es donde empieza el matochal de sauxes. Porque todo ese que mire usted, que miró ahorita y que lo amelumbró con la cámara, ese es salsera. Está hasta allá. Se hace una sola salsera hasta allá. ¿Crees que me lleve algunos hijos ahí y se los compro allá a la caja? Pues si hay varios, hermano, que hay que arrancarlos de ahí, mire. Uh-huh. Ese sí, hermano. Ese palo usted lo siembra con seguridad que le pega como un palo de copa. Uh-huh. Sí. Y luego, este palo, y ahí, como agua ahí, pega. Pero si no hay agua, muestra que usted. No, de ahí en el bajo hay agua, ya. Mire, hermano, pastora, hasta leña, por el jueguito ahí. No, aquí vamos a venir a traer. Vamos a tener tercios de leña ahí. Ay, ahí se me han llevado, hermano. Tres de leña, mire. Tres de leña, mire. Sí. Mire. De lujo. ¿Lo ha visto? Bueno, aquí estamos en el río Aguán. Miren. Lideo exclusivo de Manos Extendidas. ¿No lo va a dejar? No, hay que dejarlo. Dezcajalo, para dejarlo para leña, para ver frijoles. No, si no tiene leña hay que llevarlo. Sí, porque para que se muere frijoles. ¿Usted cuece los frijoles? Yo ahí cojino siempre mis libritos frijoles, güey. Ya los dejaron ingresar esos palos, mire. Sí, ya los dejaron. Los dejaron crecer el coño. No, 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 no. 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 No, no. ¿Hasta aquí pega la propiedad de ese viejo? Sí, pega hasta allá. Adelante. Bueno, aquí hay la aguanta. Como usted sabe que las personas entre más, más tienen, más pierde, hermano. Sí. No, aquí este es del río. Yo fui a ver sus parcelas. Ajá. A ver cómo se pican los árboles. Miren, este es un trofón y hasta sequito, ¿no? Sí. Y este es negro. A ver. Se va por aquí, mire, hermano pastor. Sí. 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 Se saca dos trozos para arriba. ¿Pero qué será que el aguán ve el sauce solo a la orilla del río pega? Sí. Solo así le gusta. Es que él es de los restos. Sí. ¿Le gusta el agua? Sí. No es de los restos. Sí. ¿Quién me consigue a mí? ¿Cuántos hijos? ¿Cuántos palitos? En una... Bueno, pastor, aquí solo madera panda se mide. Sí, eso estoy bien. Vamos a ver aquí adelante, allá donde miremos madera recta. Sí. Sí, solo son cinco. Bueno, para acá lo estamos. Ya para postes y ya... Son varios. Sí. Ya para postes y son varios que ocupan. De ahí se mira derecho, mire, se corta de ahí. Sí. Se corta de ahí, mire. Hasta allá. No, pero acá hay mejores. Hay mejores. Sí. No, pero. Sí. 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 Gracias.